Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a los 10 datos. El día de hoy tengo un invitado muy especial, ya lo vieron anteriormente, y con él di los 10 datos sobre el profeta Elías. Si quieren ver ese video, lo voy a dejar aquí para que lo pinchen y lo puedan ver. Y lo voy a presentar. Él es muy conocido en el ámbito universitario. Él participa en GBU y se lo voy a presentar ahora mismo. Uno, dos, y él es Salem. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto. Alto conocido en la universidad. Con Salem vamos a dar. Lo advierta, ¿tú qué tú a lo mejor desconocías de la Biblia más famosa? La Reina Valera, obvio. La Reina Valera, también llamada Biblia de Casiodoro de Reina, es una de las primeras traducciones de la Biblia al castellano. Su traductor fue Casiodoro de Reina, religioso español que se convirtió en la Reforma Protestante. Recibe el sobrenombre de Reina Valera por haber hecho Cipriano de Valera la primera revisión de ella en 1602. La Reina Valera tuvo amplia difusión durante la Reforma Protestante del siglo XVI. Hoy en día la Reina Valera, con varias revisiones a través de los años, es una de las Biblias en español más usadas por gran parte de la iglesia cristiana. ¿Sabías que Casiodoro de Reina se demoró alrededor de 12 años en traducirla Reina Valera? La traducción del Antiguo Testamento, como lo declara expresamente Casiodoro en su amonestación del intérprete de los Sagros Libros al Héctor, se basó en el hebreo como consideraba que la Vulgata Latina ya había cumplido su papel y contenía errores y cambios, y prefirió usar como fuente secundaria la traducción al latín de Sante Pagnino. Para la traducción del Nuevo Testamento, Casiodoro de Reina se basó en versiones posteriores a la segunda edición del Textus, y en los mejores manuscritos griegos que en ese tiempo se conocían. Ante las reformas protestantes, las traducciones de la Sagrada Escritura en lenguas modernas generalmente tomaban como base textual a la Vulgata. La obra de Reina es la primera traducción de la Biblia completa en español, hecha desde los idiomas hebreo y griego, ya que la Biblia prealfonsina y la Biblia alfonsina, primeras versiones de la Biblia completa en español, que fueron traducciones realizadas desde el latín. ¿Sabías que la Biblia Reina Valera ha tenido varias revisiones? Y han sido en los años 1602, 1862, 1865, 1909, 1960, 1977, 1995 y 2011. La Biblia de Reina refleja la belleza literaria del llamado del siglo de oro de la literatura castellana. El tipo de traducción de la Reina Valera del 60 es de equivalencia formal. Ya sufaron los 10 datos sobre la Reina Valera. Si te gustó la participación de Salem, coméntalo aquí abajo, escribe si te gustaría verlo en un próximo video de los 10 datos. Y también, si faltó algún dato, coméntalo aquí abajo. Y si quieres saber otros 10 datos, también coméntalo aquí abajo para que nosotros lo hagamos. Y ese fue el video de esta semana, gracias a Salem por haber venido a algunas palabras, a la gente que está mirando ahí. Chiquillos, no se lo pierdan, tienen que verlo, recuerden. Y también, como había dicho, al final te dejo el link para que puedas ver la primera parte donde Salem participa en los 10 datos sobre el profeta Elías. Y ese fue el video de esta semana y nos vemos hasta el próximo. Hasta el próximo lunes, que les vaya bien, chao.